Hay que seguir y volvemos más fuertes que estamos ahora, seguro. Sí, eso sí o sí, hay que seguir trabajando, hay que seguir animados, sí, porque temporada hay mucho tiempo, ¿sabes? Y hay cosas malas y hay cosas buenas y hay que seguir. Sí, tenemos ahora dos semanas para pensar, para recuperar y volvemos más fuertes. Y necesitamos apoyo mucho con gente. ¡Gracias!